Bueno muchachos, en este momento nos encontramos aquí en la Plaza San Martín para una nueva broma. Claro, como la broma anterior, el video anterior, les ha gustado, ha tenido buena aceptación, por ustedes estoy aquí para hacer una nueva broma, o sea, una cámara escondida. Les voy a explicar de qué se va a tratar este video. La temática es esta, yo voy a ir a cualquier persona, me lo voy a acercar, distraído, y yo le voy a decir, ¿qué tal amiga? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para YouTube? Sí, ahí están las chicas, quieren salir también, ya, empezamos, ya. Le voy a explicar la temática de qué se va a tratar este video. Yo voy a ir, me voy a acercar a cualquier persona desconocida, y le voy a decir si quiere un golpe, claro, pero yo no le voy a hablar bonito, ¿quieres un golpecito, papi? No, ve de frente, como maleante, como lo que no soy, voy a ir, ¿Oma, no quieres golpe? Me lo voy a chorar, pero para los que no saben, quizás están en otro país, Golka, aquí en Perú, se le llama a este chocolatito, ahí está, su nombre dice Golka. Así que vamos a empezar con el video, pero ya de una vez, tú tienes que suscribirte acá al canal, dejar tu terrible like, así que empezamos con el video, vamos. Ya, voy a ver, ya. ¿Oma, no, quieres golpe? ¿Quieres golpe? Hola, pe mano, desde allá toquete, miro, ¿qué quieres golpe, mano? ¿Quién? Yo te he visto desde allá, ¿qué quieres golpe, mano? ¿Que yo quiero golpe? Claro, pues se te nota que quieres golpe, mano, habla, algo rapidito nomás, acá nomás, habla. ¿Quién? ¿Quieres golpe o no? No, no, no. Oh, algo rapidito, pe mano, tú no eres peruano, ¿no? No, mano, soy mensalano. ¿Qué pecado es igual, un golpe, habla, algo rapidito nomás. ¿Qué golpe quieres tú, hermano? Un golpe, pe mano, algo rapidito, nomás, habla, acá nomás, caleta, un golpe. ¿Te puedo dar un golpe o no? ¿Por qué, pe? ¿Por qué eres de Venezuela, pe? ¿Te puedo dar un golpe o no? No quiero, pe. ¿Pero te puedo dar un golpe o no, mano? Si te le da a tu camino, nos queremos que matar, acá. ¿Nos queremos que matar? Pero es un golpe, pe mano, ¿por qué nos vamos a matar? ¿Por qué no te puedo dar un golpe? Que un golpe al mundo. Ah, su chavo, un golpe, pe chavo, mira, mira. ¿Qué dice acá? Pe chavo, hasta aquí, una cámara escondida, manita, ya, saluda, saluda la cámara. ¿Una palabra? Bienvenido a Perú, papi, bienvenido a Perú. Gracias, mamá. Chévere. Voy. Habla, yo voy, pe. Teo, ¿quieres golpe? ¿Quieres golpe? Golpe. Golpe, pe. Golpe, pe, a los dos, habla. Porque lo he visto detallar, puto, tiene una cara que quiere un golpe, mano. Puede ser o no puede ser, dígame, no más. ¿Qué estás hablando? Golpe, pe, si quieres golpe. ¿Qué estás hablando? Pero si quieres golpe, pe, me... ¿Por golpe, de qué quieres? Esto que lo veo detallar, los dos tienen una cara que quieren golpe. ¿Quieren golpe o no? Dígame, pe. Hále, pe, algo rapidito, nomás, para los dos, habla. Hále, pe, tío, es una bromita, mano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, es una cámara escondida. Golpe, papi, golpe, 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 pe, mano. Estamos mal pensados. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. ¿Una palabra? Me cagaste, señor. Ya, papi, chévere, chévere, chévere. Gracias, gracias. Coma, no. ¿Quieres golpe? ¿Quieres golpe? No. ¿Habla, pe? Desde allá, yo que te miro que tienes una cara que... Habla. ¿Habla rápido, no, pe? ¿Ah? Pero un golpe, pe, mano. Mano, pero un golpe, pe. ¿Por qué te vas, mano? Un golpe. Ah, su madre, Marta, madre. Saluda a la cámara, papi. Saluda. ¿No caíste? No, no caíste. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, papi. Sí, sí. Me cagó, pe, mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Un golpe, pe, ahorita. Acá no más, mano. Habla. No, pe, arranca, ¿no? No, pero... ¿Quieres un golpe, hermano? Habla, pe, algo rápido, mamá. Habla, pe. Un golpe, hermano. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué tienes, hombre? No, pe, hermano. No tengo que dar un golpe, ¿no? A la derecha. Ah, lo pe, quiero dar un golpe. A la derecha, mamá. No, pero quiero darte un golpe, pe. ¿Qué tienes, ah? Quiero darte un golpe. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Quiero darte un golpe. ¿Qué pasa? Quiero darte un golpe, pe. Ya arranca, escucha tu madre. Está muy bonita. Oh, oh, oh. Pero quiero darte un golpe, pe. ¿Qué pasa, hombre? Un golpe, pe. ¿No te puedo dar un golpe? ¿Qué tienes? ¿Qué? Ah, lo pe, para darte un golpe, pe. Arranca, padre. ¿Qué pasa? Toma, no, no, no. ¿Qué estás haciendo? Un golpe, pe. ¿Pero por qué te vas? Ven, pe, ven. ¿Por qué te vas? ¿Qué pasa? Para darte un golpe, pe. ¿Un golpe? ¿Qué tienes, hombre? Salte, cuchero. Oh, pero ¿qué tienes, weón? Oye. Un golpe, pe, madre. ¿Qué golpe? ¿Qué es lo que dices? Golpe, causa. Golpe, traes loquitos. Me va a estar en la cámara, papi. Te la cámara, me va a ir, chévere. Me va a ir, chévere. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, muchachos. En realidad, espero que les haya gustado. Todo eso lo he hecho por ustedes. Mira, muchachos, han visto, casi me pega. El otro señor ya se estaba parando. El otro se me estaba chorando. Iba a venir Serenago también, pero Serenago menos mal que estaba en la otra esquina. Así que, muchachos, espero que les haya gustado este video. Ahora sí, ¿me merezco mi like o no? Claro. Y también suscríbete acá abajito al canal si aún no lo has hecho. Ah, lo más importante, comparte este video en público. Y bueno, abajo puedo dejar todas mis redes sociales. Está ahí, Instagram, Facebook. Así que, los que gustan, me pueden hablar ahí. Dime qué tipo de broma y en qué lugar te gustaría que haga el siguiente video. Así que, nada, muchachos. Gracias por el apoyo. Chao.